Cada día, cientos y miles de objetos son arrastrados por las fuertes olas hacia las orillas de las playas de todo el mundo, desde una ballena jorobada y playas inundadas de huevos Kinder y juegos Lego. Es por eso que en el siguiente video te mostraré 7 cosas extrañas expulsadas por el mar. 7 cosas extrañas expulsadas por el mar. Número 7 No todos los días se ve una ballena jorobada de más de 40 pies de largo para de la playa de tu ciudad. Esto sucedió en las playas de California del año 2016, en donde se ve como los bañistas y una retroexcavadora trataban de regresar a la ballena muerta al mar para poder descomponerse sin perjudicar a los lugareños. Hasta ahora, no se sabe qué fue lo que pasó con la ballena para llegar a las orillas del mar y dejar de existir. Número 6 Un día común y corriente, el Mar de la Plata arrojó miles de huevos de gasterópodos en Argentina. ¿Qué son los gasterópodos? Pues constituyen en la clase más extensa del filo de los moluscos. Presentan área cefálica, un pie musculoso vertral y una concha dorsal. Además, cuando son larvas, sufren el fenómeno de torsión, que es el giro de la masa visceral sobre la piel y la cabeza. Número 5 En 1992, más de 30.000 patitos quedaron a la deriva en el Océano Pacífico. Un barco que llevaba varios contenedores de juguete para baños, perdió parte de la carga al entrar a una gran tormenta cerca de las islas Aleutinas. Así que si te encuentras un patito por allí flotando por el mar, ya sabes qué fue lo que pasó. Número 4 El sueño de todo niño se hizo realidad el 6 de enero del 2016, pues las playas alemanas fueron inundadas con miles de huevos Kinder Sorpresa. Pues de igual manera, un carguero perdió en el transcurso del viaje por tormentas de la noche una parte de lo que llevaba y terminando en las playas de Alemania. Fue tanto que el gobierno pidió ayuda a los pobladores para ayudar a recoger todos los huevos Kinder. Eso fue con el motivo de que ningún animal ingeriara y pudiese enfermar. Número 3 El 14 de febrero de 1996, cayeron al mar cerca de 62 contenedores de juguetes de Lego. Cada contenedor llevaba 4.8 millones de piezas de Lego, las cuales fueron a parar a las playas del Reino Unido. Y hablando de muñecos de Lego, decidí dejar esta parte porque este muñeco pesa unos 50 kilos y hasta hoy no se sabe de dónde proviene. Pero fue encontrado en las costas de Cape Beach en Estados Unidos. Número 2 Imagínate ir a la playa y no tener por qué preocuparte por las papitas sobotanas, ya que ya está servida en la playa. Eso pasó en la playa Carolina del Norte, pues aún no se llegó a saber qué fue lo que pasó, pero la cosa es que se llenó de diferentes tipos de Doritos. Número 1 Montones de zapatillas, sin duda alguna de estas serían nuestro verdadero sueño para muchos de los amantes de los tenis. Miles de zapatillas fueron encontrados en las costas de Holanda y lo mejor de todo es que son gratis. Sinceramente, creo que muchos de nosotros hubiésemos querido estar en ese momento en dicho lugar. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme tu like y suscribirte. También puedes activar la campanita para estar al tanto de más videos como este. No olvides que yo soy Cross Vlogs y nos vemos en el próximo video.